¿Qué es la palabra del Señor? Capítulo 2, del 1 al 5. A la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Así leemos esta hermosa profecía de Isaías que también, queridos amigos, hoy nos vuelve a dar el ánimo necesario para que hagamos un camino de santidad. En primer lugar, nos invita a que nosotros subamos al monte, es decir, el lugar donde nos encontramos con Dios. El lugar donde nos encontramos con el Señor. Y desde ese lugar, queridos amigos, nosotros vamos a poder también renovar nuestra propia sociedad. Renovar nuestra propia familia. Y que la bendición del Señor nos acompañe y nos bendiga en este tiempo de Adviento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.